Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado, un líder de nuestro partido revolucionario moderno. Franklin, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada, porque se trata de una pregunta que toca los hogares de muchos dominicanos, el otorgamiento de miles de becas que ya están formalizadas y entregadas, como tú lo explicarías, de becarios de todo el país apoyado por tu ministerio. Muy buenos días, don Guillermo. Siempre un honor compartir con usted a través de esta tribuna democrática que es Aeromundo. El honor es de nosotros tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. Debo decirle a usted y también, por supuesto, a todos los amigos que le siguen, que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cada año otorga 10.000 becas a partir de la llegada a la presidencia de la República de Luis Abinader. 8.000 becas nacionales y 2.000 becas internacionales, es decir, 2.000 jóvenes dominicanos y dominicanas que viajan a las universidades más prestigiosas del mundo, entre ellas la universidad de Oxford, que está en el Reino Unido y es considerada en muchas ocasiones en los rankings como la número uno de las universidades del mundo. Esos jóvenes que van a prepararse en áreas del conocimiento que son estratégicamente importantes para el desarrollo del país. ¿Posgrado la mayoría de ellas? No, no todas posgrado, las internacionales. Es decir, que aquella carrera como las STEM, es decir, aquella que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con las matemáticas, que tienen que ver con la ciencia, con las ingenierías, son carreras altamente importantes para la República Dominicana y sobre todo en el mundo que vivimos hoy, que es la sociedad que se conoce como la del conocimiento. Franklin, pero te vimos el pasado viernes entregar becas, es que todavía el ministerio tiene disponibilidad para ello. Sí, es que lo vamos enviando según están establecidas los inicios de la docencia de las universidades del mundo. El pasado, la pasada semana enviamos 385 jóvenes, que es una camada, una cuarta partida de becarios internacionales que viajan, en este caso, a siete países y 22 universidades del mundo. A ellos van a completar 2.000 jóvenes que han viajado a todo el mundo, España, Estados Unidos, Puerto Rico. Y el dinero del pago de esas universidades llega a tiempo. Llega a tiempo y además se les da una dotación para la manutención a cada joven. Y también se le otorga un seguro médico, como una garantía. En cuatro años de nuestro gobierno, presidido por nuestro líder, el presidente Luis Abinader, elegido, ¿cuántos dominicanos se han favorecido con esas becas? Mire, no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. 8.000 jóvenes enviados al exterior. 32.000 jóvenes becados para estudiar en universidades de la República Dominicana. En todas. Más de 120.000 jóvenes formados en estos cuatro años en inglés. Es decir, que dominan la lengua inglesa. Otros tantos que dominan la lengua francesa. Otros tantos que dominan el portugués. Y ahora vamos a iniciar la enseñanza de una cuarta lengua, que es el mandarín. Ya hemos hecho un acuerdo con la embajada acá en República Dominicana de la República Popular China. Y muy pronto van a llegar desde China un grupo de profesores que vienen a colaborar, a cooperar con el gobierno dominicano, formando en el conocimiento de la lengua del mandarín. Que como usted sabe, es una de las lenguas más habladas del mundo, ¿verdad? Franklin, te vemos comprometido como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con los semiconductores. ¿Cómo tú lo explicarías? Bien, los semiconductores para República Dominicana, dada la visión del señor presidente Luis Abinader, emitió el decreto 324-24. Es decir, este año, el 3 de junio, el presidente declaró, mediante decreto, de importancia capital para el país, todos los temas que tienen que ver con semiconductores. ¿Por qué? Preparar dominicanos. Prepararnos para la distinta fase, porque resulta, don Guillermo, que en la época que vivimos, los semiconductores, en la época de la tecnología, en la época de la comunicación, los semiconductores son cheats que hay que fabricar para uso de las computadoras, los celulares, los aviones, los vehículos. Bueno, ahora con la inteligencia artificial ya hay vehículos que no necesitan una persona que los guíe. Entonces, nosotros como nación, Estados Unidos es el mayor productor del mundo de semiconductores. Solamente para ensamblaje, que nosotros podríamos ser muy importante para ello, se dispone de más de 85 millones, billones, billones, oiga eso, de recursos que una parte de esos recursos pueden llegar a República Dominicana si prontamente nos preparamos para que República Dominicana sea un destino para ensamblaje. Para preparar a los jóvenes interesados. Que se puedan convertir, porque ensamblar, cualquiera puede escuchar que ensamblar es como reunir, ¿verdad? No, no, eso es algo muy sofisticado, es algo que implica un gran conocimiento y por eso el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de los fondos SIT, ya disponemos más de 10 proyectos de investigación que tienen que ver con semiconductores. Pero también ya estamos dando inicio a una formación en el área de semiconductores con universidades como Unicaribe, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones. Para preparar docentes. Para preparar docentes y preparar técnicos al más alto nivel. Bueno, Franklin, tú como Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, responsable de esa educación superior, tenemos más de 50 universidades, ¿cuál ha sido su comportamiento en estos cuatro años? Don Guillermo, en este momento existen 57 instituciones de educación superior en la República Dominicana. De esas 57 instituciones hay universidades, hay institutos especializados de educación superior y hay también lo que se conoce como técnico superior, que juega un papel muy importante para el desarrollo del país. Esas instituciones de educación superior fueron una parte considerable de ella, que le correspondía, 49, entraron en lo que se llama, durante esta gestión, presente gobierno, 49 fueron sometidas a lo que se conoce a una evaluación quinquenal, que es un proceso que se toma más de dos años. Cumplimos con dos fases. Primera fase, la autoevaluación que hacen ellas mismas, las instituciones de educación superior. Segundo, viene entonces una evaluación a través de pares nacionales e internacionales, que son contratados por el Ministerio de Educación Superior, si insiste en la ley. Esas dos fases fueron concluidas. Ahora vamos a entrar en la tercera fase, o mejor dicho, ya estamos en una tercera fase, que consiste en un plan de mejora que cada institución tiene que presentarle al Ministerio de Educación Superior. Y la docencia, es decir, los que son nuestros profesores en esos centros de educación superior, ¿cómo se está fortaleciendo? Primero, para ser docente de una institución de educación superior, tiene que tener mínimo una maestría. Y lo ideal es que tengan el título de doctor. Por eso estamos apoyando fuertemente en el país y a las universidades dominicanas que están llevando a cabo programas doctorales. El MECI lo apoya a través de las becas. Pero también estamos apoyando las alianzas estratégicas que hacen las universidades dominicanas con universidades extranjeras. Entonces, nosotros aportamos financieramente para otorgarle becas a jóvenes dominicanos que participan en esos programas doctorales. Tú sabes que un programa doctoral convierte al doctorando en un investigador. Porque tienen que hacer una tesis doctoral, ¿verdad? Es una investigación. Es una investigación. Entonces, eso también contribuye a crear en el país una masa investigadora. Estamos hablando, en otra palabra, que tenemos un gobierno presidido por un presidente que cree en el fortalecimiento de la educación en la República Dominicana. Evidentemente, y lo ha demostrado a través de la inversión que ese presidente, que tú señalas, que lo es Luis Abinader, invierte en educación y en educación superior y también invierte en investigación. Por eso, don Guillermo, hemos aumentado un 60% los fondos para investigación, lo que se conocen como fondos SIP, que son fondos concursables que dispone el Ministerio de Educación Superior para ser usados en proyectos de investigación, para convertir al país en una nación altamente competitiva. Franklin, tú eres el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero te vemos que tiene una relación estrecha con el Ministerio de Educación, con el Ministro Ángel Hernández. Es decir, ustedes trabajan en común acuerdo, trabajando por el bienestar de la educación dominicana. ¿Cómo tú lo dirías? Mire, el presidente Luis Abinader, que es un hombre visionario, creó, inmediatamente llegó al Palacio Nacional, el Gabinete de Educación, en el que participa, por supuesto, el Ministro de Educación, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el director de Infotep, un grupo de rectores de universidades, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, participa también en una representación que tiene que ver con educación de la sociedad civil y también participan los ministros de Trabajo y de Economía, Planificación y Desarrollo. Y este gabinete permite que se tracen las políticas que van dirigidas a cada subsector. El subsector de educación preuniversitario que dirige el ministro Ángel Hernández, que debo decir que tiene una trayectoria y un reconocimiento... Es un ministro honesto, esa es verdad. ...que conoce, tiene una gran experiencia, fue de los primeros doctores que se graduaron, que tienen el título de doctor en educación. Y además ha demostrado ser un ministro transparente, honesto, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. Y, por tanto, la educación superior, que como tú sabes, tiene que ocuparse del principal recurso que tiene un país, el principal bien, que es un bien intangible que no se puede tocar, que se llama el conocimiento. El conocimiento que no va a dar riqueza, que no va a dar bienestar como país, como nación. Y en eso, como ya he señalado anteriormente, el presidente de la República ha estado invirtiendo. Entonces, este gabinete traza las políticas que van en la dirección de mejorar cada día la educación... Un gabinete presidido por el presidente... Presidido por el presidente y en muchas ocasiones también nos acompaña conjuntamente con el presidente, la señora vicepresidente de la República, Raquel Peña. Bueno, Franklin, tú eres uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno. ¿Cómo ves tú este comportamiento de una oposición, esa oposición derrotada por quinta vez por la mayoría del pueblo dominicano? Nos referimos al corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández con su dinastía fuerza del pueblo o el partido de la liberación dominicana con la fuerza de Danilo Medina Sánchez. ¿Y qué tú dirías? Bueno, primero debo decir... Frente a las reformas también. Sí, correcto. Que la actitud de esos dos dirigentes nacionales, políticos, Leónel Fernández y Daniel Medina es errática y que responde a una situación de desesperación dada la creciente credibilidad que gana cada día por su accionar el presidente Luis Abinader. Entonces ellos no tienen manera de cómo criticar que no sea inventando subterfugio muchas veces sin ningún asidero. Están perturbados por los resultados de las elecciones que el pueblo dominicano en mayoría le dio el voto de reelección al presidente Luis Abinader y a ellos lo puso una minoría extraordinaria. Don Guillermo, ¿cuándo se ha visto en la historia de la República Dominicana un presidente que acumula un apoyo congresual a los niveles que lo ha logrado el presidente Luis Abinader en el 2024, en las elecciones del 2024? No hay precedente. Solo se conoce a Gregorio Luperón, lo que hemos estudiado, la historia del constitucionalismo dominicano. Así es. Y a Juan Bosch, que fueron capaces de quitarse poder, de eliminar la ambición de perpetuarse en el poder, que Luis Abinader, con todo el poder que ha logrado, que no hay precedente en la República, en la historia democrática de la República Dominicana, y él, sin embargo, está reformando la Constitución, está planteando una reforma de la Constitución para fortalecer institucionalmente a la República Dominicana. Así es. Porque, ¿qué es lo que la República necesita? Instituciones fuertes. Y eso es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Por primera vez, no se está haciendo un traje a la medida, como lo hizo Leónel Fernández en el 2010. ¿Por qué reformó la Constitución en el 2010? Para él poder validarse de nuevo. Porque ya, de acuerdo a la Constitución que existía, él no podía aspirar jamás. Danilo Medina, ¿qué hizo en el 2015? Reformó la Constitución para poder perpetuarse en el poder. Y pretendió reformarla en el 2019. No lo logró, dada la resistencia interna y externa que hubo, ¿verdad? Que todos la conocemos. Y no lo hizo por el gran rechazo nacional que se expresó en las urnas cuando el presidente Luis Abinader ganó con casi el 53% de los votos. En ese momento. Estando en la oposición. Y en el 20 con un 58%. En el 24. Y en el distrito, digo que el 24. Y en el distrito y en la provincia. Y en 17 provincias por encima del 60. Correcto. Y ganó... Por ejemplo, en tu provincia, en la provincia que tú tuviste... 66% ganó en la provincia Duarte. Duarte que tú tenías a cargo. Que fue la provincia que yo estuve a cargo durante la campaña. Bueno, Franklin, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre está el interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Cómo no, don Guillermo. Bueno, primero permítame reiterarle las gracias por siempre invitarnos a Aeromundo y dirigirme al pueblo dominicano para exhortarle al pueblo dominicano, al pueblo bueno, al pueblo trabajador, como dice usted. Qué bien que usted siempre lo dice porque ese es el pueblo que queremos, el pueblo trabajador, el pueblo bueno, el que quiere lo mejor para el país. A ese pueblo que debemos apoyar al presidente Luis Abinader en el plan que él ha lanzado de institucionalizar a la República Dominicana. Porque está haciendo con ello el presidente Luis Abinader un aporte sin precedente a la democracia, a la institucionalidad de nuestro país. Entonces, lo que merece es que el pueblo dominicano le dé un respaldo militante activo y por eso invito a todos los dominicanos y dominicanas a apoyar el proceso de reforma constitucional que está llevando a cabo el presidente Luis Abinader. Franklin, tú aquí siempre tendrás muchas oportunidades. Nosotros también te reconocemos ese trabajo honesto, responsable que tú haces precisamente dentro del fortalecimiento institucional para el mejoramiento de nuestra educación superior, para el mejoramiento de la educación dominicana. Además, también te reconocemos tu trabajo político como uno de nuestros líderes del Partido Revolucionario Moderno y que tú patrocina el fortalecimiento de la unidad en estos tiempos en que tenemos por delante desafíos de fortalecimiento y trabajando junto a nuestro presidente y líder Luis Abinader para continuar contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación, Superior Ciencia y Tecnología y un destacado hombre del presidente. Y dentro de un momento, nuestro segundo personaje de la semana que lo será nuestro ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campos. Aeromundo, el periodista aquí.